Los suplementos dietarios, medicamentos de origen natural y vacunas caseras encabezan la lista de productos fraudulentos, alterados y más vendidos con falsa publicidad para tratar, prevenir y hasta curar el virus del COVID-19. Según el Instituto Nacional de Alimentos y Medicamentos INVIMA, otros productos que también destacan en medio de esta situación son ventiladores y respiradores mecánicos, productos biológicos, sueros o plasma, alcohol antiséptico y hasta píldoras antigripales. Y es que desde el comienzo de la pandemia más de 13.000 publicaciones han sido eliminadas de Mercado Libre, uno de los principales comercios electrónicos del país, por fomentar y vender clandestinamente estos productos. Ante este panorama se recomienda a los consumidores responsabilidad al no creer en productos milagrosos.